Vos sabí que si seguís con el Eserita te mandaré a cambiar nomás ¿Me llamas Bicho? Sí, escritor ¿Escritor? No pareces escritor ¿Pero soy? En mi novela no hay diálogo Si alguien se arrepiente, lo dice lo cierto A ver, ¿qué ha escrito? Una novela ¿Una novela? ¿Cómo se llama? La de Caparriz de Londres No la conozco Además se necesita talento y plata para escribir No tengo quien me lo publique Conozco a alguien que te pueda ayudar Mañana a las 4, llevo una linterna Hay que cuidar de no morir antes de nuestra muerte ¿Y este dónde lo sacaste, Greta? Quiero irme de Talca Y tú no podía ayudar ¿Qué es esto? ¿Escritor? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mírame ahora, pos concha tu madre